Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a otra entrega de este curso de programación en Python en el que vamos a comenzar un nuevo tema, tema importante. Es el tema de los decoradores o funciones decoradores. Vamos a ver concretamente en este vídeo, pues, qué son estos decoradores y cuál es su funcionamiento y sintaxis. Así que empezaremos por explicar qué son exactamente estas funciones decoradores. Podemos decir que son funciones que a su vez añaden funcionalidades a otras funciones que ya existan en tu programa y de ahí el nombre que han decidido darle, funciones decoradores. Cuando tú tienes algo en casa, como por ejemplo un mueble, y a ese mueble le vas añadiendo cosas, lo que estás haciendo es decorar ese mueble. O cuando tienes una pared y vas agregando cuadros, pósters, pues estás decorando la pared. Estás agregando cosas a ese mueble, a esa pared. Pues lo mismo hacemos con estas funciones. Cuando tú tienes una función en Python y a esa función le agregas funcionalidades, lo puedes hacer a través de una función a la que se denomina decorador por esto, porque le está agregando funcionalidades, la está decorando. Es uno de los pocos momentos en los que la programación, la informática, tiene un término un poco bonito, romántico, como lo queramos llamar. A mí me gusta este término de función decorador, para explicar este concepto. Y bueno, pues, ¿cuál es la estructura de una función decorador? En principio, explicar esto de forma teórica es un poco lioso. Pero luego con un ejemplo va a quedar muy claro. Son tres funciones. Una función decorador está formado por tres funciones. Una función a, b y c. Donde a es una función que recibe un parámetro, y ese parámetro que recibe, se trata de, a su vez, otra función b. Y al final, pues, lo que nos va a devolver la función a, va a ser una tercera función c. Entonces esto es un galimatías, como os decía, ¿no? En definitiva, una función decorador, lo que nos devuelve es, a su vez, otra función. Y devolviendo esa función, le da funcionalidades a aquella función que decidiste decorar. Más lío todavía, ¿no? Bueno, antes de ilustrar todo esto con un ejemplo, que es como mejor se entiende, vamos a ver cuál es la estructura. Pues mirad, se trata de una función a, que es ni más ni menos que la función decorador. Es una declaración de función normal, como la conocemos hoy en día. Pero, esta función a recibe, por parámetro, una función b. Y fijaos que dentro de esta función a, de la función decorador, tenemos, a su vez, otra función, que sería la función c. Y, en definitiva, esta función interna, porque está dentro de la función decorador, es lo que nos devolvería el decorador con un return. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo, como decía, porque si no es imposible de entender. Y cuando hayamos confeccionado el ejemplo, pues, intentaré explicaros qué utilidades se le puede dar a esto a la hora de programar en Python, ¿no? Que es de lo que se trata. De, bueno, ¿y esto para qué sirve? Bueno, pues vamos a ver todo esto. Para ello, he creado un nuevo archivo, al cual he llamado Ejemplo Decoradores. Y vamos a comenzar por un decorador sencillísimo, muy sencillo, que no tiene utilidad ninguna, ya lo veréis. La única utilidad que tiene este primer decorador que vamos a hacer, es explicaros la sintaxis y cómo funciona. Y luego, a partir de aquí, lo iremos complicando un poco más. Es decir, utilidad nula a este primer decorador. Mirad, voy a dejar aquí un poco de espacio en la parte superior, porque va a ser donde irá nuestra función decorador. Y, un poco más abajo, vamos a declarar una función normal, a la cual voy a llamar Suma, cuyo único cometido va a ser imprimir en consola, la suma de dos valores numéricos, por ejemplo, 15 y 20. Nada nuevo hasta aquí. Y ya hemos terminado la función Suma. Más sencilla no puede ser. Vamos a crear una segunda función, a la cual voy a llamar Resta, cuyo cometido, como os podéis imaginar, es imprimir en consola la resta de dos valores. Por ejemplo, 30 menos 10. Y aquí se acabó la función Resta. Y ahora, pues vamos a llamar a ambas funciones. Suma, Resta. Bueno, nada más simple que esto, ¿verdad? Ahora, si guardamos cambios y ejecutamos este programa, pues vemos que efectivamente imprime en consola el resultado de la suma, que es 35, y el resultado de la resta, que es 20. Pero ahora imaginaos la siguiente situación. Tenemos un programa con varias funciones, como es nuestro caso, dos funciones. Poneros en la situación de que el programa es mucho más complejo, y en lugar de dos funciones, tenemos 25 funciones. Y resulta que a algunas de esas 25 funciones, les queremos dar funcionalidades añadidas. Pero a todas las mismas funcionalidades. Una alternativa sería ir entrando en cada una de esas 15, 16, o las funciones que sean, e ir agregando con código esas funcionalidades. Lo cual sería bastante costoso. Imagínate que tienes que entrar en cada una de las funciones e ir agregando esas funcionalidades, que además son siempre las mismas. Bueno, pues la alternativa a esto es crear una función decorador, que de golpe agregue esas funciones adicionales a todas aquellas funciones que tengas en tu programa. No a todas, a las que quieras agregar esas funcionalidades. Pueden ser todas, o pueden ser algunas sí y otras no. ¿Y esto cómo se hace? Imaginaos que yo a estas dos funciones, suma y resta, les quiero agregar una funcionalidad muy sencilla, y es que antes de realizar el cálculo, impriman en consola un mensaje informativo. Por ejemplo, a continuación se realizará un cálculo, dos puntos, y que aparezca el cálculo. Y después de haber realizado el cálculo, otro mensaje más. Hemos realizado un cálculo, o ha terminado el programa, lo que queramos poner. Es decir, quiero a estas dos funciones, suma y resta, agregar la funcionalidad de que impriman, antes y después del cálculo, un mensaje. El mismo mensaje para las dos funciones. Bueno, pues esto lo podemos hacer con una función decoradora, que consistiría en lo siguiente. Creamos una función a la que podemos llamar como queramos, pero yo la voy a llamar función decoradora. Voy a intentar dar los nombres lo más representativos posibles para que se entienda bien cada parte. Función decoradora. Esta función decoradora, que sería la función A, de la que hablábamos antes, va a recibir un parámetro, que debe ser otra función. Vamos a llamar a esta función, que recibe por parámetro, pues por ejemplo, función parámetro, que también se puede llamar como quieras, pero la voy a llamar así. Entramos dentro de la función decoradora. Como habéis visto antes, dentro de la función decoradora hay otra función, que sería la función C. A esta función, que también podemos llamar como queramos, la voy a llamar función interior. Y dentro de esta función interior, es donde tenemos que programar aquellas funcionalidades adicionales que queremos darle a nuestras funciones. Hemos hablado de imprimir dos mensajes. Mira, yo aquí voy a poner, esto no es necesario, simplemente es un comentario para que se entienda bien a qué corresponde cada parte del código. Vamos a poner aquí como comentario, acciones adicionales que decoran, por ejemplo, o que agregan, lo que queráis poner. Y aquí vamos con la primera funcionalidad, que consistía en imprimir un mensaje de, vamos a realizar un cálculo. Dos puntos. Bien, después del cálculo, yo quiero que aparezca el cálculo propiamente dicho. Para que aparezca el cálculo de cada una de estas funciones propiamente dicho, después de esta funcionalidad añadida, lo que tenemos que hacer es llamar al parámetro que recibe la función decoradora. Es decir, función parámetro, con sus paréntesis. Hemos dicho que después del aviso y del cálculo queremos otro aviso más, diciendo, por ejemplo, se ha terminado la ejecución, o hemos terminado el cálculo, o lo que queramos. Bueno, pues aquí yo voy a incluir otro comentario en el que pondría acciones adicionales que decoran. Más acciones, ¿no? Y aquí, pues simplemente esto, print, hemos terminado el cálculo, por ejemplo. Y para terminar nuestra función decoradora, debe devolver una función. Y la función que devuelve nuestra función decoradora es la función interior. Así que, return función interior. Es muy importante a la hora de trabajar con funciones decoradoras respetar la identación. Este return corresponde a la función general, que es la función decoradora, porque está al mismo nivel de identación que la función interior. La función interior, veremos más adelante, pero no lo quiero complicar de momento, que bastante complicado es ya. La función interior puede tener a su vez un return, pero ese return iría más identado, correspondería a lo que sería la función interior. Y bueno, pues ya está. Esta es nuestra función decoradora. Si guardamos cambios y ejecutamos el programa, aquí no ha decorado de momento absolutamente nada. Es decir, yo guardo cambios, ejecuto, y vemos que el resultado es el mismo que antes. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta, una vez que hemos creado nuestra función decorador, especificar en nuestro programa qué función de las que tenemos queremos decorar. Podemos decorarlas todas, pero yo para empezar voy a decorar solamente la función suma. ¿Cómo le digo a mi programa de Python que quiero decorar esta función suma? Pues con la siguiente nomenclatura. Arroba y el nombre de la función decoradora. En mi caso, función decoradora. Con esto, le acabo de decir a mi programa de Python que cuando se produzca la llamada a la función suma, esta función suma tiene que ir decorada. Es decir, que además de imprimir este mensaje, tiene más acciones adicionales. Esas acciones adicionales son dadas por la función decoradora que he especificado justo encima. Con lo cual, el programa irá a ver qué es lo que hay en la función decoradora. ¿Esta función parámetro que recibe decoradora quién es? Suma. Simplemente especificando que vamos a decorar la función suma, hacemos que se reciba por parámetro la función suma. Es decir, aquí donde pone función parámetro, realmente es como si pusiera suma. De tal forma que imprime el mensaje, ejecuta la función suma e imprime el segundo mensaje. Si guardamos cambios y ejecutamos ahora nuestro programa, fijaros cómo efectivamente funciona. Mensaje de antes, cálculo de la función, mensaje de después, y este último valor corresponde a la función resta que está sin decorar. ¿En qué consiste la decoración? Bueno, pues consiste, ya os dije que no tenía utilidad de momento, consiste en agregar, en decorar la función suma con dos mensajes adicionales. Este de aquí arriba y este de aquí abajo. Y la función resta, pues de momento no la hemos decorado. Pero, si quisiéramos decorar la función resta, tan solo tendríamos que agregar justo delante la misma nomenclatura. Es decir, arroba función decoradora. Si ahora guardamos cambios y volvemos a ejecutar el programa, las dos funciones están decoradas. Fíjate que antes y después del cálculo de la suma tenemos las funciones adicionales, la decoración. Y antes del cálculo de la resta, ahora también. Porque acabamos de decorar también esa función resta. Esta es la sintaxis más sencilla que podemos realizar con una función decorador o decoradora. Nunca sé si está bien dicho función decorador o función decoradora, porque si miráis en libros, en tutoriales y demás, veréis que lo ponen de las dos formas. No sé cuál es la correcta, ¿no? Pero bueno, lo que de momento tenéis que quedaros en este vídeo es con la sintaxis, con el funcionamiento. Y a partir de aquí, pues echar un poco la imaginación a volar. Porque, a pesar de que todavía no sabemos hacer cosas verdaderamente útiles con esto, fijaos lo sencillo que sería un programa en el cual hay 30 funciones, decorar 20 de ellas. Lo único que hay que hacer es escribir delante de la función que quieras decorar la nomenclatura correspondiente. Y no tienes que entrar en cada una de las 20 funciones agregando el código necesario. Eso por un lado. Y por otro lado, como decía, echa la imaginación a volar e intenta imaginar todo lo que podemos hacer con una función decoradora. Hemos visto en este curso, anteriormente, programas en Python en el cual hay una interfaz gráfica y se conectan además con bases de datos. Cuando estuvimos viendo el tema de la conexión de base de datos, vimos que la conexión hay que abrirla y que hay que cerrarla. Bueno, pues una utilidad que se me ocurre a mí a bote pronto es precisamente con bases de datos. Podemos crear funciones decoradoras que se encarguen de abrir una conexión con una base de datos y de cerrar esa conexión con la base de datos. Es decir, en vez de estos mensajes de print que tienen poca utilidad, que hemos utilizado ahora mismo, pues en el primer print iría todo el código necesario para conectar con la base de datos. Después vendría la ejecución de una función y después de ejecutar esa función, el código necesario para cerrar la conexión con la base de datos. Si tú tienes en un programa siete funciones en las que, en cinco de ellas, tienes que agregar esa funcionalidad de abrir la conexión y cerrarla, pues nada mejor que hacerlo con una función decoradora. Bueno, pues vamos a dejar este vídeo en el punto en el que nos encontramos. En el próximo vídeo profundizaremos más en estas funciones decoradoras, pues complicándolas, ¿no? Es decir, qué ocurre si la función que quiero decorar, pues devuelve un valor con return, si la función que quiero decorar tiene parámetros y cosas por el estilo. Pero eso, como digo, en los próximos. Así que os digo lo de siempre. Os invito a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!